Otra de las cosas curiosas que dejó la jornada de ese partido frente al Alavés fue a Carlo Ancelotti desvelar de alguna manera lo que le había dicho a Vinicius precisamente con el tema de los goles. Esto ya lo comenté en mi cuenta de TikTok, por cierto, si no estáis en ella ya sabes que tengo nueva cuenta en TikTok, me podéis seguir en Instagram, también en mi nueva página de Facebook porque ahí estoy subiendo material más o menos original, sobre todo en TikTok con vídeos cortitos comentando alguna cosa que siempre me gusta comentar, el enlace lo tenéis en la descripción. Bueno, el asunto es que Ancelotti dijo, Vinicius es un jugador que tiene una calidad espectacular en el 1 contra 1, desborda, dribla, se va, es rápido, es vertical, pero tú no puedes hacer un gol dando 4 o 5 toques y básicamente lo que le había dicho a Vinicius es trata de generar el mismo peligro o trata de encarar y finalizar la jugada en menos toques, quizá 2 o 3 toques como mucho, pero nada más. Es decir, una vez que recibes el balón no te puedes pasar media hora masticando el gol porque al final te lo van a descubrir y la gente, el portero, el defensa o el que sea no es tonto y saben perfectamente lo que vas a hacer. Entonces la anticipación es lo que pretende Carlo Ancelotti con Vinicius, que básicamente controle, reciba, controle, tire y punto, y no hay más. No puedes andar con 4, 5 o 6 toques para ver si por fin la colocas donde quieres, a veces hay que simplemente improvisar, tirar de instinto y decir, vale, aquí está la portería, tío, y a ver qué pasa. Y aunque no marques gol, sí que vas a generar una ocasión de gol y vas a generar peligro que es de lo que se trata. Así que bueno, el otro día de aumento le salió bien, Vinicius marcó un gol, sabéis que este año creo que para Vinicius el gran reto es hacer más goles, por lo menos 15 goles creo que sería una cifra bastante buena como para considerar a Vinicius asentado en su posición, pero ahora lógicamente queda saber si efectivamente lo cumplirá. De momento ya lleva un partido, un gol en 24 minutos que jugó, ojo, no jugó todo el partido entero, a mí me parece que dejó muy buenas sensaciones y que lo puedo conseguir. Ahora ya que ocurra no lo sé, pero ojalá que así sea.